El día de hoy se celebra lo que sería el Día Internacional de la Enfermería. En este año el eje fue el rol de las mujeres enfermeras en la Guerra de Malvinas. La jornada tiene como efecto dar memoria a los futuros profesionales de la salud, en este caso de enfermería. Es un festejo como enfermera, visibilizar el esfuerzo y la lucha permanente en la historia argentina de nuestra profesión. Desde mi lugar como profesional de la salud y como enfermera agradezco la invitación desde la UNDAV y también poder empezar a compartir estos espacios y visibilizar el rol de enfermería desde este lugar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!